Otro correo inédito viejones, iniciales RR Ahí le va compa Ricardo, compa Mauro, compa Miggi Pa' toda la plavada presente, márquenle compa 8 Desde morro me ha gustado chamear pa' tener lo mío Enemigo de habladores, pocos los que van conmigo No me ando entre las ramas, lo que digo lo sostengo Ser derecho en los negocios, tengo escuela de mi viejo Y agradezco cada día, Diosito, por ayudarme a pan Cuatro o ocho horas la viste muy dura, pero vivo estás Y escuchando música en vivo, me relajo a cada rato Y champa y tomando, ando enfiestado, fiel y bailando Por todos lados, nombre Ricardo, apellido Ramos Soy Michoacán hoy, que quede claro Hay mucha gente que me olvide y no quiere verme pa' arriba Pero conmigo se equivocan, un San Judas que me cuida Y que has estado conmigo, de eso no hay que tener duda Y mi compa Mauro a un lado, siempre me hace hecho segunda Fin de semana me arranco pa' la baja en mi segundo hogar Cotorreando gusto en el cantón, viendo las olas pasar Víctor Cabada, cantando siempre al viento Me amanezco entre días vuelvo, ando contento Y mi corrido, que suene recio Nombre Ricardo, apellido Ramos Soy Michoacán hoy, que quede claro Música 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 Música